¿Cuáles son las escuelas secundarias? Cuando iniciamos la gestión, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto y satisfacer algunas demandas que tenían que ver con el traslado de los chicos que iban a estudiar a Reconquista. Pero rápidamente tuvimos que intervenir para que la realidad de una escuela secundaria en el puerto también se dé. Bueno, en principio lo que se hizo fue crear la escuela secundaria aquí, para que los chicos que tengan que ingresar al primer año lo hagan ya aquí, mientras que el resto que estaba estudiando en Reconquista tuvo que terminar allá. Pero nosotros hemos colaborado con el transporte en su momento. Y ahora ya con la construcción en marcha, vemos que seguramente el ciclo lectivo 2012 de la escuela secundaria se va a iniciar en su edificio propio, en sus aulas propias. Y por supuesto, aquí recorriendo las instalaciones con la directora, animándola a que utilicen el FAE, que hagan la presentación de los proyectos, que hay cosas para mejorar y que hay recursos disponibles.